Los sábados a las 2 de la tarde son de pura adrenalina con el talento joven masculino más preparado de la televisión de la República Dominicana. Francisco Muy Diferente. Música, entrevistas, farándula, diversión sin fin. Placer de estar compartiendo con todo el público de la República Dominicana, Puerto Rico y parte de los Estados Unidos. Francisco Muy Diferente. Los sábados a las 2 de la tarde, solo por Buena Visión. Sana diversión. En Estados Unidos, en la costa noreste, en vivo a través de Buena Visión. Buena Visión, más y mejor televisión. Donde usted es la estrella.